Uno a uno de los participantes corría por la carretera de Oro. Hacían todo su esfuerzo para lograr su objetivo, que es llegar a la meta. Los tramos a correr son de 4, 6 y 9 kilómetros, ida y vuelta. Amilcar Seas se atrevió a tomar el reto de los 9 kilómetros. Lo hace porque de esta manera predica el cambio que Dios ha hecho en él. Y ahora estamos aquí, creyendo en este versículo, haciéndole saber a los jóvenes que la única esperanza, haciéndole saber a los políticos que el único remedio y a todos los gobernantes del país, que Jesucristo es la solución. Son un promedio de 500 personas que se pusieron los tenis y sus calzonetas para ser partícipes de la actividad de la iglesia. Bueno, por la paz, por la salud también, para mantenerlo físicamente bien también. ¿Manda un mensaje con este tipo de actividades? Bueno, que hagamos deporte, hagamos deporte que es bueno para el país y para nosotros mismos. Jessica Cañas hizo su mayor esfuerzo por correr. Dice que es necesario contribuir a la paz. Por colaborar a la misma vez, pero también es compartir y socializar y para que haga más paz, porque corriendo por la paz, para que se quite tanta violencia. Ahora uno sale con miedo, pero sabemos que salimos con Dios y que confiamos solo en Él. El pastor Martín Reyes, del Tabernáculo de Avivamiento Internacional, afirma que con este tipo de actividades, lo que se pretende es mandar un mensaje, que Dios puede cambiar la violencia que se está generando en todo el país. A esta carrera por eso le denominamos, corriendo por la paz y la vida. La verdad es que nosotros anhelamos esa paz, pero no la paz como la ve el mundo, sino esa paz interior. Porque si tenemos paz interna, obviamente habrá paz externa. Y si nosotros tenemos paz en nuestro interior, la sociedad entera tendrá paz. Y también por la vida, ¿no? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ¿verdad? Porque Dios es el dador de la vida y Él es el único que puede decidir sobre la vida de las personas. Por eso es que nosotros hoy hemos corrido por la paz y la vida. Al finalizar, le procedió a premiar el primero, segundo y tercer lugar. Cada quien en su categoría. También al transcurso de la mañana se desarrolló una feria de salud en las instalaciones del Tabernáculo. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Herbert Vázquez.